Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog, esto es una nueva semana otra vez con este varón. La verdad es que tú no te cansas de estar conmigo. La verdad es que yo estando contigo es una bendición para ti. No, la verdad es que tú estás como demasiado de stalker, de verdad. Yo necesito ya un poco de espacio. Tú, esto es demasiado. Yo necesito un poco de espacio en mi vida. Mira que ya hasta mi esposa se fue con mi hermana en otro cajo porque es que ya necesitamos un espacio. Miren qué triste. Miren cómo va esta guagua gente. Carga, esta gente sigue compre, 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 compre. Estos son cosas de la obra, cosas de la obra y cosas de nosotros. Gente, estamos saliendo del Airbnb en Atillo que nos estuvimos quedando por dos semanas. Muy bueno, by the way, muy chévere. Una experiencia totalmente distinta a la pasada experiencia. Ahora estamos saliendo hacia el área de Fajardo para movernos a otro Airbnb porque tenemos show este mañana. Mañana sábado tenemos show en Fajardo y hoy también tenemos que ir al aeropuerto porque Eli está feliz. Llega sol para acompañarnos en la función de mañana en Fajardo. Así que va a ser un día interesante, un día de mudanza, un día de buscar a Solecita Baby, un día de guiar par de horas. ¿Usted quiere ver? ¿Usted quiere saber qué es lo que va a pasar en el día de hoy con este corillo? Obviamente ustedes, acompáñenos. Y así es que luce el amor. Bajo este aguacero vamos camino a recoger a la belleza de Bellazares de Sol. ¿Qué más digo? Este, nosotros ya llegamos al área de Fajardo. Nosotros ya llegamos al área de Fajardo. Ya dejamos las cosas. Ya dejamos las cosas. Josué está muerto del cansancio porque no durmió anoche. Josué está muerto del cansancio porque no durmió anoche. Y Eli está emocionado que va a ver a Sol. Y Eli está emocionado porque va a ver a Sol. Jamás ni nunca. Muy bien. No, la realidad es que el vuelo de Sol llega básicamente en la noche, pero está lloviendo. Tenemos un caminito bastante largo y con la lluvia pues más todavía. Pero nada, cuando estemos allí con ella, les volvemos a grabar. ¡Papapapa! 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 ¡Si te abochona, Sol! Estamos tan felices de verte. ¡Eren felices pero no es que me hagan un son en el aeropuerto! ¡Llegó Solesita, baby! se nos acabó la paz y la tranquilidad tristemente a mí se me acabó la paz contigo ya me duele el estómago y tengo diajea eso fue lo que cocinaron ayer ustedes no, lo que cocinamos tú mira Josué, lo que tomaste de comidita el que cocine fui yo Sol, ¿tienes hambre? claro, llevo como 4 horas en comer yo tengo que parar medio calor yo no sé llegó Sol ya ha pasado una hora y media ya ha pasado una hora y media y hasta hay otra gente que se tienen que bañar ¿entiendes? entonces yo creo que es un abuso ¿entiendes? es algo que realmente no se debe hacer you need to be miren para allá están emocionaditos porque cada cual tiene su espejo ¿cuántos selfies ustedes estiman que Sol se va a sacar hoy? 7.000, 8.000 hoy se les explota el teatro hoy se les explota el teatro hoy se les explota el teatro yo se queda sin memoria definitivamente hoy se queda sin memoria ya estamos aquí gente en el teatro llegamos tempranito hoy sábado porque tenemos montaje, ensayo y toda la cuestión así que ya mismo seguimos estamos molestando a Jamie estamos cantándole canciones de amor a Jamie porque Jamie tiene novio no, 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 no podemos decir el nombre empieza con la letrecita ay papá Dios bueno ya ensayamos ahora tenemos que prepararnos para la función que hoy posiblemente no pueda ponerle clips de la función porque la persona que me ayuda a bloguear que es Steffi no pudo acompañarnos hoy así que no tengo quien bloguee en el público pero no importa porque ya ustedes lo han visto como en 500.000, 200.000 blogs como voy a llevar la cámara para el escenario tú te imaginas que yo entre con la cámara nooo pero por qué no estamos de vacaciones de vacaciones de vacaciones de una cámara en el picture también, ¿verdad? sí, no en el picture pero en algunos de los videos ya pues, ya está bueno vamos a ver qué pasa ya yo estoy ready de verdad sol tiene calor sol aquí hace frío sol aquí hace frío sol aquí hace frío si me da el aire a ella atrozo ¿verdad Gary? atrozo Eli que sol quiere que bajen más el aire porque tiene frío hace calor aquí hace calor aquí que tú crees de eso Eli vente aquí sol aquí que nosotros bajemos el aire por ti y por qué y que si miraste enseñarle a la cámara lo que hiciste nada que estoy subiendo la pelota ella me hizo así con el dedo del medio sí wow con los dos no jugando wow que cristianita no eso no está bien bueno gente ya mismo la obra va a empezar como les dije posiblemente no tengamos cámara en el público pero sabemos que la vamos a pasar brutal así que después les cuento bueno Torillo estamos ahora mismo hace unos segundos terminó la obra de matrimonio en lockdown está aún aquí en Fajalos ¿cómo la pasaron? ¿cómo la pasó la gente Sol? la gente estaba puerta de la risa la pasamos brutal gente esto se está acabando así que usted sabe lo que tiene que hacer asegurar su boleto para este próximo fin de semana 13 y 14 13 y 14 de agosto en el Teatro Centro de Bellas Artes de San Sebastián el 20 y 21 de agosto en el Teatro Tapia de San Juan y el 3 de septiembre en el Teatro Yagüez de Mayagüez dale bajo suecomedy.com ahora mismo y asegura tu boleto buenos días gente hey 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 el día después de la función estamos acabando de desayunar en un sitio bien rico este... ¿cómo se llama este lugar? porque nos trataron muy bien fueron muy amables Rain Sugar & Cyber Café Rain Sugar & Cyber Café en Naguabo no están pagando esto no es un anuncio esto es una recomendación que le estamos dando porque fueron muy amables la comida muy buena desayuna muy rico la pasamos chévere pero quiero que vean lo cómodo que va Eli allá atrás y lo cómoda que va Sol miren gente cómo va ese baúl parecemos los Beverly Hill Hillbillies si al punto que tenemos motetes aquí encima y abajo en los pies ajá y miren que Bonnie nos dio una guagua cómoda y chévere estamos en una Toyota RAF4 bien bonita con asiento así en cuero una cosa bien chula pero teníamos tanto y tanto y tantas cosas que si el player del bebé que si el matre que si la maleta de él y la maleta de Rami y la maleta mía que si los bultos de Sol que si cosas de la obra y como nos estamos mudando de un Airbnb a otro pues nos dimos cuenta que no cabemos no pero lo logramos gente aunque Sol va ahí mira yo tengo un vuelto abajo y otro vuelto aquí pero lo logramos a ver en la puerta Sol a ver si la puedes cejar ni tu puedes cejar la tuya a ti te la tuvieron que cejar y Rami pues está feliz porque consiguió almendras de bodas pero nada ahora vamos a ver un poquito del malecón de Nahuabo y entonces nos vamos para otro Airbnb que es un Airbnb hippie que eso lo van a ver en otro vlog este nada aprovecho y le doy las gracias a Goya de Puerto Rico gente mi familia y yo cocinamos con productos Goya porque si es Goya corillo tiene que ser bueno ya tu sabes así que usted haga lo mismo cocine con Goya bueno gente ya llegamos al malecón de Nahuabo esto está bien chévere aquí bueno y esta es la parte más bonita del malecón de Nahuabo miren qué cosa linda no 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 esismo el avión el niño no puedo montar más y suda en un avión pero va a estar y la pasamos chévere es bonito el malecón pero hace un calor mirar a mí está muerta hemos sudado la gota gorda este pero nada la pasamos bien vimos un chispito gracias a ustedes por seguirnos por apoyarnos gracias al dealer de boni por nuestra transportación en puerto rico si usted quiere comprar oye todavía no tienen alquiler comprar un auto en puerto rico llama primero al cuál es el número 9384444 y te van a ayudar llámalo chequeate a ver que tienen y ellos te van a ayudar síguenos en las redes sociales soliri gonzález el y me ley punto morales ramil y gonzález yo soy adrián josué comedy pero si tú estás viendo esto en youtube y aún tú no te has suscrito a este canal desde aquí te vamos a cantar y unir a